Somos alegres, soñadores. En Mucho Bruna, cooperativa de ahorro y crédito, apoyamos la reactivación económica y le entregamos crédito para los sectores productivos, para impulsar su negocio. Créditos desde 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares, o la cantidad que necesite, hasta 300 mil dólares, a la tasa más baja del mercado. Reactívese ahora con el crédito productivo. Solicítelo hoy mismo en todas nuestras agencias en el país. Acceda a su solicitud de crédito y más información en www.musugruna.com No es lo mismo. Musugruna es Musugruna. Abogado Luis Alfonso Chango, Gerente General.